Buenas noches a todos. Algo que se los decía en el medio tiempo y bueno que ofensivamente pues somos un equipo que busca tratar bien la pelota, lo cual creo que no se hizo de manera adecuada sobre todo en el primer tiempo, creo que en el primer tiempo hubo muchos detalles tanto en la presión como en la posición del balón, no fuimos tan claras ni tan dinámicas, lo que a diferencia del segundo tiempo creo que hicimos mucho mejor, fuimos más agresivos, tuvimos mayores oportunidades. Pero bueno, faltó la contundencia que es lo más difícil después de hacer toda la construcción, pues lo más difícil es terminar esa jugada, pero bueno no se nos dio, la portera también actuó de manera buena y creo que también esa parte es de destacarla. Y bueno, nosotros creo que supimos insistir, insistir y algo que destaco o se los destacaba a ella será que pues bueno después de haber recibido seis goles en dos jornadas continuas, pues bueno nos vamos con un cero atrás. Se los he dicho, una vez que la portería se va en ceros, pues bueno, eso te asegura seguramente un punto. Sí, yo creo que obviamente no nos gusta irnos con ese sabor de boca donde pudimos haber llevado tres puntos a casa o nos pudimos haber quedado con tres puntos, pero bueno, así como los pudimos haber tenido, los pudimos haber perdido en cuestión de segundos de algún error o alguna jugada que hubiéramos tenido en la parte de nuestra cancha. Y pues bueno, ¿cómo nos encontramos? Sí, obviamente son golpes duros o golpes seguidos los que hemos recibido y como dices, creo que han sido no partidos tan gratos en cuestión del fútbol que habíamos mostrado. Creo que nos vino un poquito o nos afectó un poquito el descansar a lo mejor esas tres semanas que fueron donde no tuvimos actividad, donde perdimos a lo mejor ese ritmo, pero que estoy segura y creo que estoy convencida de que el grupo entrará en una dinámica como la que lo hizo en las primeras jornadas. No es fácil, no es tan sencillo porque te vienes y te levantas de dos derrotas donde te pegaron, te golpearon y bueno, hoy que te vas con un punto y yo lo valoro mucho porque Atlas es uno de los equipos que nunca en la historia del Puebla nunca se le había robado ningún punto, entonces pues bueno, nos debían en aquella ocasión donde estuvimos a punto de empatarles en casa, pues nos debían ese punto. Hoy dejamos ir esos dos puntos extras o más, pero bueno, es parte del fútbol, hay rachas donde está una de dos, o nos quedamos en esa racha o nos levantamos y yo creo que el Puebla está para levantarse y lo iremos demostrando paso a paso y partido tras partido. ¿Cómo hacerlo? Es paso a paso, yo creo que ha sido jornada tras jornada, hoy tenemos que ocuparnos por enfrentar el siguiente partido que es contra Mazatlán y después seguirá Pumas y después seguirán equipos que seguramente nos estarán exigiendo, seguirá Tigres, tendremos que trabajar en la parte mental, en la parte física, en todos los sentidos y creo que si algo hemos aprendido en ese torneo es que es paso a paso, como les dije, como nos puede alcanzar para llegar a Liguilla, pero lo que nos tiene que alcanzar es dejar al Puebla en una zona diferente a la del torneo pasado. Entonces, yo creo que si llegamos a Liguilla o aspiramos a esa parte de llevar al Puebla a otra zona distinta a la que la dejamos el torneo pasado, pues seguramente una grata sorpresa nos llevaremos nosotros. La verdad es que me tocó vivirlo en algún momento como jugadora, yo si llegaba al gol 15 me posicionaba en el primer lugar y en el lugar solitario no compartiéndolo como ahora es con Mariela y yo creo que lo que mejor uno puede hacer, y fue mi lección, es tener la calma, las cosas van a llegar y no me asusta y sobre todo le dije, en ti está, en ti está el seguir insistiendo porque al final de cuentas ella pudo haber dejado de insistir y de dejar de luchar y de pelear, en la primera se hubiera caído, en la segunda dijo no, la verdad es que creo que no vi esa actitud de Aisha y creo que vi que insistió, vi que lo volvió a intentar, a veces por circunstancias de la vida no entiendes por qué no llegó su gol, pero creo que fuera de presión de mi parte, la verdad es que yo no, de mi parte la verdad es que no la presionaré, entiendo que está en un punto complicado, en un punto donde tiene los ojos de todas las personas, de la prensa, de la gente, de la afición, pero como le dije, está en ti, primero trabajar para ti, recuperarte de este momento, de este día, que a lo mejor no fue el más afortunado, pero bueno, seguramente vendrán días mejores para ella y días afortunados donde seguramente llegue a sumar más goles y a ser histórica aquí en el Puebla, no lo dudo, tiene la capacidad y no solamente, ya tienen la capacidad todas las jugadoras y por eso, por algo están en una institución tan buena como es el Club Puebla y creo que nosotros la respaldaremos siempre, pero no siempre tiene que ser Aisha, por eso están todas las jugadoras y yo requiero de todas, hoy tenemos que apoyar a Aisha por el momento que no fue oportuno, pero bueno, eso lo dirá el tiempo y lo dirá cada jornada, entonces no me asusta, al contrario, tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo y sé que también el de sus compañeras. Pues sin duda yo creo que la respuesta hoy está en la contundencia, en volver a trabajar esa parte, en la confianza que ellas generen en esa situación, yo creo que no tenemos que dejar de insistir, de persistir, creo que es lo que nos ha dado siempre en cada jornada y creo que esa parte es la más fina y bueno, no olvidarnos de la parte defensiva que es una de las cosas que se los dije, si alguna vez este equipo llegó a Liguilla fue porque estuvo en las mejores defensivas, con 11 goles en contra, hoy tenemos 11 goles en contra, entonces creo que no es imposible y el cuidar nuestro arco va a ser muy importante jornada tras jornada y el ir a atacar al rival. Sí, yo creo que hay veces que no, a veces son tarjetas que nosotros no somos responsables, pero bueno, al final, como se los he dicho, yo creo que el plantel está hecho para sustituir a quien tengamos que sustituir si llega a estar en, como se llama, suspendido y creo que no me preocupa tanto eso, o sea, yo creo que me preocuparía más perder a una jugadora por alguna lesión, más que por tarjeta, me preocuparía más perder a una jugadora por lesión y yo creo que el plantel está listo para cualquier tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de tarjetas. Gracias. 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 Gracias.